y pues bueno bueno hola hola mi gente que estamos en otro vídeo reacción esta vez reaccionando un vídeo de gta 5 que se titula can you stop the train in gta 5 en español tú podrías tener el tren en gta 5 vamos a ver qué tal muchos autos como es un colectivo porque no es una bailando ayuda ya el otro sí y la primera ronda fue un asco para todos los autos lamentablemente pudieron ver mi cara de sorprendido quedé en shock porque ya primera ronda no se pasó con ningún auto ni locomoción colectiva como puede ser un bus ya tirando ese cuadro y tirando y consume esto rpg cohetes ya no se puede por lo que veo no ya no y ganó de nuevo y ahora viene a matar el conductor para si se puede yo no he intentado pero no diré nada porque quiero sorprenderme con el vídeo es peor es mucho peor porque el tren va más rápido ya ahora por lo que veo por lo que veo es un tanque tratando de dispararle no está dando efecto xd le atropella ojo ahora con muchos tanques a pasar como si nada sorbetrol pero como tanto creíble creíble aquí aquí y no para y no para y no para increíble ya ganó de nuevo a ver ya este auto no me acuerdo como se llama pero tú te chocás con él y tu auto sale volando veamos si el tren sale volando a ver que fracaso dios mía ahora con persona a ver una persona haciendo deporte ese podría ser yo no mentira no 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 pero bueno a ver si no pudiste detenerlo con auto ni locomoción colistiana no pudiste detenerlo con bomba no pudiste detenerlo con con tanque no pudiste detenerlo con ese auto que vuela a todas las cosas lo podría tener con persona lo dudo que falsedad la gente no se cae pero que le pasa a ese caballero mis que miren el ojo va todo duro ya ahora viene un arte armamento como de guerra tanque funcionamiento a ver aviones portaaviones chernobov uy 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 tampa muchas cosas a ver no es imposible ya a ver con policía esto no lo había visto con policías y carro de policía a ver ah está bien ahora con puro aviones es que no tengo palabras noo noo pero que imposible se desarma todo como si fuera nada que la verdad ya esta persona dice que la verdad de detenirlos con un propio tren a ver que pasa la otra pero por qué pero como no entiendo y ahora con obstáculos de juegos de gta con con hélice de viento con casa con obstáculo auto todo eso con rampa con rampa pego a ver pasó primero pero pero aquí no te creas que es que si eso si esto esto de acá a los jugadores los los pueden hasta matar hasta el auto reventarlo no le haces nada es que es que no tengo para indestructible cargar la casa ya y lo auto y ahora rampa apoyarlo para arriba no ya y ahora ¿qué? no yo creo que la única forma es deteniéndolo con ballenas con el mod del rubio es que usé ayer en gta modo historia pero con mods que salía a cada rato un jesucristo asesino unas ballenas que no se movían nunca increíble y bueno chicos hasta acá el video ojalá les haya gustado dejen su like y comentario y nos vemos en la próxima chao 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 chao